En Ciudad del Carmen, el proceso de entrega y recepción de la Capitanía de Puerto a la Secretaría de Marina ha iniciado, por lo que durante los últimos días, personal de la CEMAR realiza trabajos de mantenimiento a los edificios que alberga actualmente esta dependencia federal. El 19 de diciembre del 2016, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decretó transferir todas las capitanías de Puerto a la CEMAR y otorgó un lapso de 180 días para realizarlo. El próximo día 17 de junio, vence la fecha límite para que se cumpla este proceso, por tanto, se habla de que el tiempo de transición está avanzando. En la Capitanía de Puerto, de Ciudad del Carmen, se ha iniciado con este proceso, que incluye entregar a la CEMAR el personal humano, mobiliario y equipo, el área de servicio meteorológico, el de expedición de libretas de navegación, entre otros. Se presume que las actividades van a continuar de manera normal en el puerto, salvo que ahora la rendición de cuentas será a la Secretaría de Marina y no a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, como se hizo desde su implementación. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.